En esta oportunidad quiero compartir contigo quizás el airdrop más esperado y cómo podríamos nosotros ser elegibles para ello. Como sabrán, Metamask es quizás una de las wallets más populares que existe, wallet que inició principalmente en la red de Ethereum y que luego se expandió a otras redes como tal. Este es uno de los airdrop más esperados y vamos a apoyarnos en este post de cripto noticias para que veamos cuáles son las diferentes actividades que nosotros podemos realizar con fines de pronto de ser elegibles. Bien, yo les voy a estar mostrando directamente desde la wallet cómo obviamente se hacen estas diferentes actividades y como ya les he dicho, pues vamos a utilizar digamos como soporte este post de cripto noticias. Por lo cual, acompáñenme hasta el final de este video, pues va a estar cargadísimo de información. Una vez más les recuerdo esa exclusión de responsabilidad, pues nosotros no somos asesores ni consejos financieros y por favor siempre visualiza los conses y premisas de nuestro canal. Recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo. Recuerda darle clic en la campanita y activar todas nuestras notificaciones para que estés atento en nuestros próximos videos. Bueno, muy bien, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a ir desarrollando lo que es este post. Y obviamente, pues de las cosas principales para poder de pronto ser nosotros acreedores a este posible iDrop. Ojo, se habla de una posibilidad. Es obviamente utilizar todas las funcionalidades que la wallet como tal nos provee. ¿Sí? Bien, aquí obviamente este post está basado en la información que dio con Yiko. Y el post obviamente es de cripto noticias basándose en dicha información. Bueno, muy bien, primero que nada recordemos que los iDrop básicamente son las distribuciones gratuitas y en masa de cierta cantidad de tokens. Esto obviamente es con fines publicitarios o con fines educativos. Y obviamente, pues es algo que los proyectos hacen cuando van a lanzar un nuevo token. ¿Y esto con qué finalidad se hace? Pues obviamente, da así a conocer y que la gente, digamos, que de cierta manera, pues le dé popularidad a ese token. Y pueda obviamente, pues entrar, digamos, fuerte en lo que es el mercado. En este caso de los criptoactivos. Bien, es importante entonces tener presente que debemos interactuar con las diferentes redes y protocolos de MetaMask. Para que de esta manera, pues, seamos, digamos, tengamos bastantes actividades. Aunque, ojo, no hay ningún tipo de actividad específica revelada directamente por MetaMask. Estos son, digamos, cosas o creencias que se tiene por parte de Criptonoticias y por parte de Coinjico para de pronto ser elegibles. Ahora bien, ¿por qué nunca se revelan esas actividades? Pues obviamente, porque la idea es premiar como a esas personas que han interactuado directamente con la Wallet, digamos, de forma natural. Entonces, lo que se está intentando con este post y con la información que les probé el día de hoy, es, digamos, como predecir esas posibles actividades para que de alguna manera seamos, digamos, tengamos mayor probabilidad de ser elegibles. Bien, una de ellas, y quizás de pronto muchos no la sepan, es que uno puede comprar directamente en la Wallet MetaMask con lo que es, digamos, tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Incluso para el caso de Colombia se puede utilizar lo que es el servicio de PCE, que en el caso de Colombia son, digamos, una forma como se puede hacer pagos directamente. Yo voy entonces a empezarles a desarrollar directamente desde la Wallet estos procesos y el primero que vamos a arrancar es la compra directa de criptomonedas. Ojo, esta compra, a lo que me refiero, no es un swap, no es un intercambio de una moneda por otra. No, es directamente con Fiat, desde nuestra cuenta bancaria, desde nuestra tarjeta de crédito o tarjeta débito, hacer compra directamente de criptomonedas. Bien, vamos a arrancar entonces con esta primera actividad y la voy a desarrollar directamente en mi MetaMask. Bueno, primero que nada, pues tenemos que tener obviamente una Wallet de MetaMask. Si de pronto no tienes una, pues acá puedes encontrar directamente en metamask.io o .io, como lo queramos pronunciar. Puedes encontrar directamente, digamos, para qué opciones se presenta. Por ejemplo, yo aquí lo tengo como extensión justamente para Google Chrome. También está como extensión para FireEvus y para otros navegadores. A su vez, también está para descargarse en lo que son dispositivos como Android y creo que también está para iPhone. Muy bien, perfecto. Yo tengo entonces aquí lo que es mi Wallet de MetaMask. En esta Wallet de MetaMask, recuerden que siempre es importante en la red que tú vayas a trabajar, en este caso yo estoy en la Binance Smart Chain, si fuera la red de Ethereum, tienes que tener la moneda nativa de la red. Como yo estoy en la Binance Smart Chain, obviamente, pues tengo que tener, digamos, BNB como moneda, digamos, nativa, moneda base, ¿sí? Obvio, en el caso de que yo fuera a estar, digamos, interactuando. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo primero que tú debes de comprar si tú apenas estás iniciando? Pues lo primero que debes de comprar es la moneda de la red que tú vas a trabajar. Si es la Binance Smart Chain, como mi caso, pues BNB. Si es la red de Ethereum, entonces Ethereum. Bien, acá entonces, dentro de lo que es, digamos, el propio MetaMask, encontramos diferentes opciones. Y la primera que vemos es Buy. Esta de Buy se refiere a comprar con dinero fiat, con dinero, digamos, que tenemos en cuentas bancarias, en tarjetas de crédito o débito, comprar directamente criptomonedas. Voy a darle clic en todo eso acá. Voy a decirle comprar. Y obviamente esto directamente me va a llevar a lo que es la pasarela o las diferentes, digamos, pasos que debo ejecutar para hacer esta compra. Bien, aquí tenemos entonces que lo primero que me pregunta es, bueno, ¿usted qué es lo que quiere comprar? Supongamos que tú quieres comprar, como lo está mostrando aquí, Ethereum para la red de Ethereum. Obviamente, pues tú aquí puedes seleccionar las diferentes redes, ¿sí? Y obviamente las diferentes monedas. Aquí, por ejemplo, mira, te muestra de entrada cuáles son los diferentes tokens que tú puedes comprar. Y mira que de entrada también se selecciona cuál es la red para la cual lo estarías comprando. Entonces, presta siempre mucha atención a esto, que aquí te dice el token o criptomoneda y aquí te dice la red para la cual lo estarías comprando. ¿Listo? Bien, ten presente entonces que lo primero es siempre comprar la moneda de la red, aunque sea un poquito. Luego puedes comprar, obviamente, otros tokens, como el caso, por ejemplo, digamos, de USDT. Si aquí buscas USDT, mira que puedes comprar USDT para la red de Ethereum, USDT para la Binance Smart Chain o BNB Chain y también puedes comprar USDT para la red de Polygon. Obviamente, no vas a encontrar absolutamente, pues, todas las redes, sino básicamente las que meta más, digamos, que está soportando con esta opción de compra. Bien, yo voy a dejarlo como viene por defecto, digamos, la red de Ethereum. Bueno, voy a ponerlo más bien en la red que estoy trabajando, la Binance Smart Chain. Vamos a poner aquí, entonces, la red de la Binance Smart Chain. Bien, mejor para que me quede directo con la red que estoy trabajando. Y digamos que yo voy a comprar BNB, ¿sí? Voy a asumir. Bien, si te das cuenta, aquí todavía no me da cuánto dinero yo quiero comprar. Y ojo, como estamos hablando, digamos, de mi país, aquí te permite seleccionar el país en el cual tú vivas. En mi caso, Colombia. Tú aquí simplemente lo buscas. Como yo buscaría Colombia, tú buscas el tuyo. Y mira que aquí ya te pone la moneda nacional. En el caso, pues, estos son los pesos colombianos. Bien, entonces, obviamente, yo aquí entonces ya definiría la cantidad, pero todavía no lo puedo escribir. ¿Por qué? Porque tengo que conectarme, digamos, a la MetaMask. Es decir, tengo que autorizar a mi Wallet de MetaMask a que se conecte a este sitio de la propia MetaMask para poder hacer esta compra. Acá le daríamos simplemente conectar. Y obviamente nos va a pedir a nuestra Wallet que hagamos la autorización. Una vez que le demos la autorización, ya podríamos continuar. Voy a hacerlo, obviamente, digamos, por fuera de cámaras para que de esa manera, pues, se cuide lo que es mi privacidad de mi Wallet de MetaMask. Listo, ya he hecho, digamos, como la autorización inicial. Y obviamente ya lo seguido es que tengo que darle aquí simplemente conectar. Y una vez que lo haga, ya aquí me va a permitir entonces poder poner, digamos, la cantidad como tal. ¿Sí? Entonces, miren que ya ahí yo ya puedo escribir la cantidad. Ahora bien, te trabaja, digamos, también con lo que es un mínimo de cada moneda local. En este caso, para la moneda de Colombia, me dice que son 119.520, lo mínimo que yo puedo comprar. Vamos a ponerle aquí como ejemplo simplemente 200.000. ¿Sí? Esto es en pesos colombianos. Esto equivale más o menos, si no estoy mal, como a unos 40 dólares o 45 dólares, más o menos. Es, digamos, a lo que equivale esta cantidad. Bueno, muy bien. Ahora, aquí te va a presentar los diferentes métodos para tu país. Puedes comprar con lo que es, digamos, tarjeta débito o crédito. Aquí te dice que, digamos, el tiempo de duración, más o menos, que se demora a hacer la compra. Y aquí te dice también que lo puedes hacer mediante el método de PC. En la parte de crédito, acepta tarjeta como Visa y como Mastercard. Y en la parte de PC, pues, básicamente, te va a llevar al asistente de PC. Que en este caso, digamos, una forma como se puede hacer pagos en lo que es, digamos, Colombia. Bien, voy a poner aquí la parte de tarjeta de crédito que puede ser la más internacional para todos. Le decimos simplemente continuar. Y ya, obviamente, nuevamente, aquí le voy a poner la cantidad que me la borró. Ok, me dice que el mínimo son 130.0006 con tarjeta de crédito. Le digo conseguir cuotas. Y esto, básicamente, es la cotización. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo aquí es que por esa cantidad, mediante este servicio que es de un tercero. ¿Sí? Mira que me está llevando un servicio un tercero. Me está diciendo es que yo, básicamente, voy a poder, digamos, conseguir 100.1902 BNB. ¿Sí? Entonces, aquí en el signo de interrogación me está diciendo, básicamente, pues, digamos, lo que tiene que ver con este servicio. Quien es Per Moon Bay. Básicamente, un servicio peer-to-peer. Y, obviamente, pues, que presta, digamos, este tipo, digamos, de transacciones como tal. ¿Bien? Entonces, esto si lo hiciera, digamos, mediante lo que es tarjeta de crédito. ¿Bien? Y ya haría, básicamente, digamos, la compra. Ahora bien, me voy a volver atrás para hacerlo con la otra forma. Es, básicamente, PCE. Le digo continuar. Le voy a poner la cantidad. 200.000 nuevamente. Le digo conseguir cuotas. Y aquí, obviamente, aquí me está diciendo, más o menos, digamos, cuál es el servicio que va a utilizar. Lo mismo Transac. ¿Sí? Utiliza, digamos, servicios de terceros. No es que directamente Metamask, pues, te haga la venta, sino que hace como esa intermediación. ¿Bien? Y, obviamente, pues, la cantidad de BNB. Ahora, si yo voy a hacer la compra nuevamente aquí, mira que aquí hay una parte que me hallará un sitio externo. Entonces, básicamente, son proveedores que tienen Metamask para hacer, digamos, estas adquisiciones. Entonces, Metamask ahí trabaja como una especie de intermediario. ¿Bien? Entonces, esta es una de las primeras formas de interacción para ser elegibles para el tema de lo que tiene que ver con el airdrop de, el posible airdrop de Metamask. Bien, perfecto. Vamos a irnos, entonces, para el siguiente paso. Ya vimos el primero. ¿Ok? Vamos a cancelarlo. Simplemente ya sigues el asistente y haces tu compra, como harías cualquier compra, digamos, con tarjeta de crédito o con PC o con el servicio que te permita en tu país. Bien, sigamos avanzando, entonces. Ahora, lo otro es utilizar lo que son los puenteos o los puentes. Estos puentes lo que nos permiten es, digamos, enviar lo que es, digamos, un token de una red a otra. Vamos a ver cómo se utiliza. Venimos aquí a la parte nuevamente de Metamask. Y en la parte de Metamask ya encontramos otro ícono que nos dice lo que es Bridge. Vea lo que lo tenemos. Entonces, le damos aquí en Bridge. Y en la parte de Bridge, entonces, ya me permite enviar desde la red que yo quiera a otra red. Entonces, estas otras las actividades que se recomienda. Por ejemplo, aquí nos permite, desde la BNB Chain, vamos a decirle, digamos, aquí el token, por ejemplo, USDT, que tengo un poquito de USDT ahí. Digamos, por ejemplo, 50. Ok, perfecto. Y yo aquí le selecciono a qué red lo quiero, digamos, mandar como tal. ¿Sí? Quiero hacer ese puenteo. Por ejemplo, digamos que a la de Ethereum. Bien, perfecto. Entonces, aquí básicamente, miren que empieza a buscar las fuentes con las que trabaja Metamask para hacerme lo que es ese Bridge. Entonces, me estaría mandando 50 USDT de la red de BNB Chain a lo que sería Ethereum como tal. ¿Sí? Básicamente, digamos, lo que estaría haciendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a veces puede que no te funcione muy bien. Mire, por ejemplo, lo que te está diciendo acá. Nos está diciendo que si mandamos 50, nos va a llegar básicamente 7.88. Entonces, obviamente, no nos sirve. Y ahí es donde, pues, quizás no vamos a utilizar como tal este servicio. Siempre es bueno que tengas presente, digamos, esas cuotas. Miren, aquí te lo dice muy clarito. Te dice que si mandamos 50, estaría aún recibiendo 7.89 porque el otro se va a quedar posiblemente en comisiones. Entonces, ojo con eso. Vamos a cambiar de red. Vamos a mirar, por ejemplo, la de Optimis. Vamos a ver cuánto conseguiríamos en esta red. Haciendo ese mismo envío. Miren, aquí, por ejemplo, ya conseguiríamos 47. Entonces, básicamente, estaremos perdiendo solamente 3 dólares. ¿Sí? Obviamente, pues, también puede ser buena cantidad para una cantidad tan pequeña. ¿Qué pasa si ponemos de pronto 400? Que es como lo máximo que tengo yo aquí en esta wallet. Vamos a mirar cuánto nos sacarían. Para que hagamos un estimado del porcentaje que están cobrando. Puede ser que tengan un mínimo USDT o puede que sea un porcentaje. Básicamente, están cobrando como un 2%. ¿Sí? Un poquitico menos de 2% es básicamente lo que están cobrando. Y esto es importante para que lo tengas en cuenta. Aquí también te dije que puedes seleccionar, digamos, cotizaciones de diferentes proveedores. Entonces, te dice que con este tienes 3 novenos. Básicamente, es el mismo proveedor. No sé por qué aquí dice que es diferente. Es el mismo proveedor realmente. ¿Sí? Y básicamente, miren, que es un poquitico menos del 2% lo que estarían cobrando de comisión. Entonces, para que tengas en cuenta esto. Voy a mirar, obviamente, otra red más. Por ejemplo, la de Polygon. Porque, pues, tú puedes utilizar quizás la que menos tenga. Ahora, ojo, ten presente que si vas a mandar esto USDT para la red de Polygon, debes tener MATIC, la criptomoneda MATIC, en la red de Polygon. Ojo con eso. Es importante. Bien, básicamente, miren, es como lo mismo. Siempre utiliza, digamos, este mismo proveedor, según parece. Por lo cual, pues, para que lo tengas en cuenta. ¿Bien? Luego, ¿qué hay que hacer? Entonces, si tú estás de acuerdo con la transacción, le dices aquí aprobar token. Eso te va a cobrar nuevamente comisión en la Binance Smart Chain, en la red de origen. Te va a cobrar una pequeña comisión. Y luego, pues, ya va a ser otra vez lo que es el swap. Y en el swap hay otro cobro de comisión. Son dos cobros de comisión siempre. La aprobación del token. En este caso, USDT. Y luego, lo que es, digamos, ya el swap como tal, que es el intercambio. En este caso, pues, el envío de, digamos, del USDT, de la red de la Binance Smart Chain, a la red de Polygon. ¿Bien? Entonces, para que tengas en cuenta eso. Ahí tenemos, entonces, una segunda actividad, que es básicamente hacer puenteo entre cadenas. Muy bien, perfecto. Otra opción que recomiendan mucho es hacer lo que es la interacción con diferentes apps. Entonces, diferentes apps se refieren, pues, a aplicaciones propiamente, digamos, que tienen, que están dentro, dentro de las diferentes redes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te dicen, digamos, cómo hacer un intercambio, cómo hacer un swap. Entonces, aquí Metamask tiene también para hacer swaps. Entonces, esa es otra actividad muy recomendada hacer. Es, por ejemplo, yo intercambiar, digamos, con esos USDT, por ejemplo, yo comprar, digamos, Ethereum o comprar BNB. ¿Con cuál es USDT? Sí, pues, los que yo tengo en mi wallet, en mi caso. En tu caso, si no tienes, pues, primero compras con Fiat y luego con Fiat haces algún intercambio. ¿Cómo se hace el intercambio? Muy fácil. Aquí tenemos otra opción que dice swap. Vamos a que la casilla es swap. Y aquí, básicamente, te dicen, bueno, cuál es el token que tú quieres intercambiar y por cuál otro token. Entonces, yo aquí, por ejemplo, pongo, listo, quiero intercambiar 0.05 BNBs, ¿sí? Y digamos que lo queremos cambiar, por ejemplo, por USDT, ¿sí? Por ejemplo, por USDT. Y entonces, básicamente, ahí ya él empieza a hacer, digamos, como las cotizaciones y es básicamente qué precio te puede dar, cuánto USDT podemos nosotros obtener. Aquí nos dice de entrada, digamos, a lo que está valorizado, 12.24. Y aquí, básicamente, cuánto nos estaría entregando, ¿bien? Siempre implícita lo que son las comisiones. Aquí también te das cuenta que directamente meta más, si te está haciendo el swap y te cobra un pequeño fee de 0.87%, o sea, casi un 1% para que tengas presente eso, ¿bien? Bien, listo, ya por último, simplemente le daríamos swap y eso sería básicamente todo. Habría, obviamente, un fee que pagar también en lo que es la comisión, que aquí te lo está diciendo cuánto. Te está diciendo que te cobra 0.15 como máximo, ¿sí? Digamos, valorizado en dólares, 0.15 como máximo, más la comisión de MetaMassFeed, para que lo tengas en cuenta. Por último, simplemente le darías swap y ya, obviamente, eso sería otra actividad que tú estás haciendo, ¿bien? Sigamos avanzando. Bien, otra más es, por ejemplo, utilizar lo que es la función de, digamos, de hacer staking líquido directamente en la MetaMass. Entonces, MetaMass también incorporó que se pueda hacer staking líquido y tiene básicamente dos proveedores. El más famoso de todos que es Lido, que está pagando por el staking de los Ethereums, 3.87% anual, ojo que esto es anual. Y el otro que es Rocket Pool, que también está pagando un 3.34. Ahora bien, ten presente que normalmente cuando tú haces esto es como hacer un swap. Es decir, haces un intercambio de Ethereum por el token ST Ethereum, en el caso de Lido. Y aquí es, básicamente, que haces un intercambio de Ethereum por el token RETH o RETH, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. El hecho de que tú tengas esos tokens, eso es lo que te va produciendo, digamos, esos rewards como tal, ¿sí? Esa es la otra función que tú puedes utilizar. Bien, déjame ver dónde está esa función. Creo que también está por acá. Déjame ver si está aquí mismo en los íconos. Ok, démosle aquí atrás. Perfecto. Si no estoy mal, creo que está en la parte de portafolio. Efectivamente, está dentro de la sección de portafolio, a la cual llegamos fácilmente desde aquí, desde el ícono de MetaMask. Luego, obviamente, donde es portafolio. Aquí en portafolio. Y luego, aquí en la parte de portafolio, tenemos aquí lo que es al lado izquierdo, el que dice stake. Ahora hay que tener presente que este staking como tal es en la red de Ethereum, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos nosotros hacer es que si tienes Ethereum en la red de Ethereum, pues básicamente aquí puedes hacer stake. Y ese stake, básicamente, lo que te va a solicitar es que hagas como una especie de swap, que es donde vas a intercambiar tus ETH por, como te decía, STETH o RETH. Obviamente, pues todo el mundo va a escoger lo que es LIDO porque está pagando 3.90%, pero recuerden que esto es efectivo anual. Y esta es, obviamente, pues otra actividad que nosotros podíamos realizar. Recuerda que una vez que vas a hacer esto, pues normalmente te apelo, que son confirmaciones de red. Ahí pago, obviamente, comisiones de red, por supuesto, en la red de Ethereum, que es bien costosa normalmente. Y luego, pues ya quedaría básicamente con este token, que es lo que te habilita a generar, digamos, ese reward o esa recompensa como tal. Y básicamente, de esta manera, pues es que, digamos, podríamos nosotros ser elegibles. Ahora bien, esto que te estoy compartiendo no garantiza de que efectivamente, digamos, tú vayas a tener lo que son, digamos, este ETH como tal. No lo garantiza. Recuerda que simplemente es como tener probabilidades de que pronto lo podamos obtener. Quizás los que de pronto interactúan mucho con MetaMás en diferentes protocolos, en diferentes DEFI o en diferentes DEX, pues tengamos bastante chance de obtenerlo, pero nuevamente les digo, no hay garantía de que realmente se obtenga como tal. Los ETH siempre son una posibilidad, ¿sí? De hecho, todavía, digamos, que no está completamente confirmado que exista, pero pues ya hay bastantes rumores y ustedes saben que cuando hay rumores es porque posible se esté cocinando algo debajo. Y obviamente MetaMás sí ha dicho que va a sacar su propio token para lo que es el tema, digamos, de gobernanza. Bueno, chicas y chicos, espero que este video tutorial y, digamos, de información les ayude, les sirva para los que de pronto estén pensando en obtener, digamos, lo que es este posible Airdrop. Y déjame todos estos comentarios al respecto, ¿qué pensarías sobre un token de MetaMás? ¿Crees que sería el boom? Porque recuerda que MetaMás es una de las wallets más populares, digamos, de las wallets que más mercado tienen o que más personas utilizan a nivel, digamos, global. Por lo cual, pues podría ser de pronto un boom. Déjame todos los comentarios que te haya resultado de este video. Los espero en un próximo video y me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos. Gracias. Gracias.